de casar, ahora vamos a explicar la falda pantalón, esta va a ser la lección número 31, entonces aquí pueden ver ustedes, enfoque aquí camarita, marógrafo, la falda básica la falda básica que ya ustedes se la deben de saber de memoria porque yo les dije desde un principio que estas medidas las íbamos a practicar siempre con el molde básico de aquel maniquí que tenemos atrás, entonces siempre vamos a trabajar con esas medidas del maniquí, si ustedes aprenden a manejar estas medidas del maniquí, pónganse la idea en la cabeza, el maniquí se maneja con estas medidas y cuando ya ustedes se las sepan de memoria ustedes trabajan cualquier medida por delgadita o hermosa que sea, entonces aquí tenemos la falda básica del maniquí que tenemos allá atrás, entonces ahora para hacer la falda pantalón con la magia de la cámara sacamos aquí el papel que lo tenía escondido aquí la cámara pero ya no dio tiempo de sacarla, aquí le quitamos un centímetro y medio a la falda y se lo devolvemos aquí, pero solo al delantero se le quita, la espalda no, en el caso de la falda pantalón pero en el caso de la falda corriente, falda básica ahí si se le mete, se le bajan los dos centímetros aquí, entonces ahora de tiro tenemos que tiene el maniquí 26 centímetros más 1.5 de holgura son 27.5, ahora aquí está 27.5 de tiro, ahora medimos de la cadera para acá, la distancia que hay son 8 centímetros y medio, eso lo pasamos para acá, 8 centímetros y medio, 8 centímetros y medio, hasta la espalda, 8 centímetros y medio, este es el tiro, ahora para el delantero le aumentamos, 26 de contorno de cadera, entre 4, 6.5, aquí sería 6.5, marcamos aquí 6.5 y 6.5 acá, vamos usando esta de una vez, prolongamos esta, el aumento entre piernas, aquí en este ángulo le damos un centímetro y medio siempre, 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 un centímetro y medio, solo que la modelo sea muy gorda de aquí, entonces ustedes le pueden dar 2, hasta 3 centímetros y medio le he dado yo a algunas alumnas, aquí en este ángulo, pero aquí generalmente la modelo tiene, la modelo normal tiene 1.5 aquí, está muy chiquito aquí, 1.5, se mire el 1.5 ahí camarógrafa, bueno, ahí 1.5 y aquí en esta vuelta le damos de 4 a 6 centímetros, aquí, entonces seguimos aquí, así, de bisectriz, esta línea, la línea que, la línea curva que rompe un ángulo se llama bisectriz, el zíper se le pone siempre de 8, 8 pulgadas, de 7 a 8 pulgadas, aquí le quitamos un centímetro y medio a la, a la falda y se lo devolvimos aquí, lo que le quitamos aquí y se lo devolvimos aquí, ahora aquí le sacamos para el zíper, lo refiero en pulgadas porque las pulgadas, digo los cíperes los venden en pulgadas, no los venden en centímetros, aquí en la América trabajamos en pulgadas, perdón, en centímetros, en Europa es que se trabaja con pulgadas, zíperes, aquí sería el zíperes, esto sería todo para el delantero de la falda pantalón, ahora vamos para la espalda, aquí ya prolongamos el tiro, esta línea se llama tiro, 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 la línea de tiro, ahora aquí, 24 que es el contorno de cadera, lo dividimos entre 2, entre 2 nos toca a 12, aquí le damos 12 centímetros y 12 centímetros acá y unimos estos dos puntos 12 y 12, aquí en la línea de cadera le aumentamos un centímetro o centímetro y medio y aquí en la línea de la cintura donde va la pinza le metemos 2 centímetros, unimos estos dos puntos y aquí subimos 3 centímetros, aquí 2 y aquí para arriba subimos 3, estos 2 centímetros estos 2 centímetros que metimos aquí los devolvemos aquí y corregimos aquí doblamos la pinza y con los 3 centímetros que le subimos aquí nos unimos al costado y aquí vamos a bajar un poquito más aquí le vamos a dar una vuelta así como que estamos haciendo ¿cómo se llama esta letra? la letra U entonces la mitad de una letra U así miren aquí si no pueden dar esta vueltecita pues yo las doy las vueltecitas porque para mí eso es bien fácil entonces para eso te está arreglado no pueden aquí está la arregla bueno eso ha sido todo por hoy la falda pantalón lección número esta es la lección número 31 30 31 lección número 31 número 31 número 31 creo que es el todo no se nos ha olvidado nada parece que no bueno vamos a ponerla ya en la pizarra pero le vamos a disminuir un poquito de papel para que no esté blanco tanto papel bueno aquí tenemos ya la falda pantalón esto se le podría llamar ya se fijaron que salió de la falda básica de la falda básica salió la falda pantalón que es lo más fácil que hay así es el pantalón también entonces aquí primero hicimos la falda básica que es solamente esto y después sacamos los aumentos de tercera dimensión así se llama los aumentos entonces aquí en la parte delantera le marcamos el tiro que son 26.5 26 completo más 1.5 son 27.5 hasta aquí corrimos esta medida hasta la parte de la espalda aquí en la parte delantera de la tercera dimensión le aumentamos la cuarta parte del contorno de cadera que son 26 entre 4 a 6.5 está aquí la medida de 6.5 y los otros 6.5 acá ahora aquí en la parte A unimos estos dos puntos ya tenemos la parte delantera ya tenemos la tercera parte de la digo la tercera dimensión de la parte delantera parte de la espalda ya con el tiro prolongado cuánto le dimos de tercera dimensión contorno de cadera entre 2 a 12 y aumentamos aquí los 12 aquí y 12 aquí y unimos estos dos puntos y ya tenemos la tercera dimensión aquí en la parte de la falda en la parte de abajo aquí en la línea de cadera le aumentamos un centímetro y aquí en la parte de arriba en la parte superior de la falda le metimos dos centímetros unimos estos dos puntos y prolongamos hacia arriba y en la prolongación le aumentamos tres centímetros cerramos la pinza ya con la pinza cerrada unimos los tres centímetros con los dos que le devolvimos aquí estos dos que metimos aquí se los devolvimos aquí y trazamos esta línea hacia abajo esa es toda la explicación de la falda pantalón que mata a cualquier costurera que no le hace coser o más bien que no se va a servir el patrón porque la costura es lo más fácil yo ya les dije en una clase anterior que se fijen ustedes solo en la ropa que que ya venden hecha si tienen ropa hecha aquí no tienen ropa que la compran hecha porque las costureras pues solo pasan costura y van diciéndole la jefa le va diciendo como pueden deben pasar las costuras deben ir rectecitas bien bonitas y entonces ustedes se fijan en la ropa que ya está hecha y así pueden fijarse en la costura lo difícil es el patronaje entonces para la próxima clase vamos a ver la falda pantalón playera miren que linda falda miren que linda falda miren enseñe la cintura miren y ahí debajo está el traje de baño pero no les vamos a enseñar el traje de baño porque eso lo venden comparado ya hechos no vale la pena uno ponerse a hacer traje de baño aunque dice vamos a hacer porque si uno se pone a comprar tela para hacer un traje de baño sale con media yarda y no le venden a uno menos de media de una yarda o de un metro porque aquí en los Estados Unidos solo venden la tela por metro este es el pantalón playero después les vamos a enseñar esta blusa que está quita que también es playera y aquí está el pareo este es el pareo pero esto es bien sencillito esto solamente requiere una explicación bien rápida y bueno y eso ha sido todo por hoy y suscribanse Academia de Alta Cultura Kazan a su manera y en Facebook también Alta Academia también en Facebook Alta Cultura Kazan Alta Cultura Kazan a su manera suscríbase, suscríbase para que el canal les avise cuando hay patrones nuevos y no me olviden no nos olviden cuando entremos al tercer mirelli yo voy a estar yo también y